Buenas, partimos de nuestro fichero Python 03.blend en que tenemos dos escenas principal y segunda idénticas, con los mismos objetos salvo por el suelo. En ellas, esta caja incrementa el valor de su variable entera llamada estado cada vez que se pulsa el ratón sobre ella. Además, con Python hemos hecho que dicho valor se copie en una variable tipo texto en otra escena llamada interfaz. Que superponemos al principio. Pretendemos una cosa supuestamente sencilla, guardar esta variable al cambiar de una escena a la otra. Como BlenderGameEngine carga cada escena limpia con su estado inicial, esto no es sencillo. Necesitamos hacerlo en un script. De entre las distintas opciones, nosotros vamos a salvar la variable en un fichero de texto y pretendemos que todo el código esté en un solo script, en modo o módulo, con distintas funciones. Que sirva para guardar otras variables. Que sea reutilizable en otros proyectos. La idea es tener un mecanismo para guardar información al cambiar de escena o de nivel. Vamos a intentar separar el código general que nos puede servir en otro proyecto y el particular de este ejemplo. En la última parte tenéis un resumen de todo y el fichero final por si no queréis seguir el proceso paso a paso. En nuestro script anterior, en modo o módulo, hay un código general con inicializaciones que se realizan la primera vez que se llama al script. El primer problema que nos encontramos, que no sé si es un error de Blender, es que al cambiar de escena el GameEngine no vuelve a lanzar este código inicial, con lo que no tenemos disponibles las variables necesarias para nuestras funciones. Lo que haremos será lo siguiente. Detectar si no se ha iniciado esta parte común. En caso de que así sea, llamaremos a una función que haga esas inicializaciones. Pondremos en ella variables globales, directiva global, para todos los elementos que se inicialicen aquí y además sea necesario accederlos desde otras funciones del mismo script. Todo el código que voy a ir poniendo lo tenéis en un fichero auxiliar de texto del que podéis ir copiándolo si seguís el vídeo. Lo enlazo en los comentarios al vídeo y en el blog. De todas formas, doy como siempre el fichero Blender resultado con todo hecho. En esta parte solamente vamos a poner la mayoría del código general, en la siguiente ya lo utilizaremos. Voy al script programa.py. Voy a meter las inicializaciones en una función llamada initModule. Detrás de las importaciones, copio esta cabecera del fichero de texto auxiliar. Selecciono todo el texto hasta la función actualiza. Pulso el tabulador para intentarlo. Vuelvo al principio de la función. Voy a declarar como globales las variables que necesite usar en otras funciones. Copio el código siguiente del fichero auxiliar. Son dos declaraciones global para el objeto propietario y el objeto de texto de la interfaz, que se llama texto-estado. Corrijo la intentación si fuera necesario. En los comentarios está escrito usuario para indicar que este código hay que cambiarlo dependiendo del modelo donde usemos el script, poniendo otras variables que nos interesen como globales, por ejemplo. En otras secciones del código también aparece el mismo comentario usuario para recordarnos que hay que cambiar cosas. Otra cosa que vamos a añadir en esta inicialización es el nombre del fichero donde vamos a grabar los datos y el contenido de una línea de texto que pondremos al inicio del mismo a modo de cabecera. Copio el siguiente trozo de código del fichero. Aquí están estos nombres, que por ahora son estos. Estado.txt y ese texto para poner como cabecera. Vamos a separar la asignación de un valor inicial a la variable a guardar este estado en una nueva función llamada initData. Para poder diferenciarlo del resto de inicializaciones. Cuando no se encuentre los datos en fichero, se llamará a esta nueva función para asignar los valores iniciales. Copio sobre esta única línea todo el trozo de código siguiente del fichero auxiliar. Hago lo mismo, pero en una función aparte y además aquí me indica que debemos poner los valores iniciales de todas las variables que pretendemos guardar en fichero para nuestro ejemplo, en este caso solamente es estado. Lo siguiente es que para la primera vez que se llame el script se debe inicializar todo, con lo cual voy al final del todo del código y sin indentación copio la siguiente línea, initModule. Vuelvo hacia arriba y vamos a poner un comentario para separar la parte del código que podemos reutilizar, salvo por las variables, de la que va a ser propia de este modelo concreto. Copio esta línea antes de la función actualiza. Delante de ella vamos a copiar la primera función genérica, salvar, que nos permitirá guardar las variables que queramos que sean persistentes en un fichero. La copio. Vamos a mirar lo que hace siguiendo paso a paso el código. Me muevo hacia el principio de la función en la ventana. Recordamos que si algo no funciona lo primero que tenéis que revisar es la indentación. Después del mensaje de comienzo se trata de abrir un fichero con nombre el que está predefinido para poder escribir en él, en modo escritura. Si no se puede, salta un error. Esta es la construcción try-except que permite capturar errores en el código que está dentro del try. Seguramente lo que ocurre es que no hay permisos de escritura en el directorio donde está Blender. El fichero abierto, en caso de que se pueda abrir correctamente, se referencia en esta variable archivo. A continuación se escribe la cabecera de comienzo del fichero, ese texto que hemos definido arriba, seguido del símbolo de salto de línea. Aquí, entre estos comentarios donde aparece usuario, tenemos que poner la escritura de las variables a fichero. Tenemos por ahora solo la variable estado del objeto propietario. Archivo .write. Escribir un texto, que es el resultado de convertir a cadena de caracteres con la función str de string el valor de la variable estado. Añadiéndole a continuación, sin no más, que es lo que hace con catenar cadenas, un salto de línea que, como en otros lenguajes de programación, se pone con la barra inversa y el carácter n. Habrá que hacer esto con cada valor que queramos guardar. Después de esto, ponemos otro mensaje con print para indicar el final. Si usamos este código en otro proyecto, tenemos que poner aquí la escritura de todas las variables que queramos recordar, en el orden que sea, que luego tendremos que respetar al leerlas. La parte final lo que hace después de cerrar el archivo es lanzar todos los actuadores que estén conectados a este controlador, escribiendo un mensaje con el nombre de cada uno en la consola. Esto nos puede servir para hacer cualquier cosa después de salvar el fichero. Básicamente lo voy a utilizar después para saltar de escena. Cuando se cumplan las condiciones para saltar de escena, llamaré a esta función, que salvará a fichero el estado, y lanzaré a un actuador sin en modo setSync, que estará conectado al controlador Python, que contiene esta llamada a salvar. Porque realmente lo que hace esta función es llamar a todos los actuadores que estén conectados a ella. Ahora vamos a copiar la función más compleja, la de cargar. Copio el código desde el fichero auxiliar. Con cuidado de que quede bien como siempre la intentación. Vamos a explicar un poco qué hace. Voy al principio de la función. Esta función se va a llamar siempre al principio de una escena a nivel, para cargar los datos de estado que se hayan querido guardar. Lo primero que hace es intentar acceder a alguno de estos datos, en este bloque try. Es la propiedad de estado del objeto propietario en este ejemplo. Si da error, es que aún no están disponibles estas variables porque el módulo no se ha inicializado. En ese caso, llama a la función initModule. Este código cambiará en otro proyecto. Será otra propiedad que nos permita detectar si el módulo se ha inicializado o no. Lo siguiente es tratar de abrir el fichero de datos con el nombre dado, en modo lectura. Si da error, es que probablemente no existe. Lo que se hace en ese caso es lo siguiente. Informa de que no se puede abrir con un mensajito y llama a la función initData para dar valores iniciales a esas variables de estado. En nuestro caso, como vimos, solamente es el entero estado. Otro mensajito y luego llama a la función anterior salvar que crea el fichero con esos valores iniciales. Luego se le dé la función, pero no hay nada que leer, lo acabamos de crear. La siguiente parte del código después del return solo se ejecuta si se ha podido abrir el fichero para lectura antes. Lee la primera línea del fichero y la compara con la cabecera definida en initModule. En esta sentencia se queda con todos los caracteres de la cadena leída menos el último, que es el salto de línea. Así puede compararla. Continúa si coinciden. En caso de que no coincidan, escribe un mensaje de error en la consola. Lo siguiente es leer del fichero las variables de estado. Código que tenemos que cambiar para cada caso como los otros. Para cada valor, leer una línea, quedarnos con toda la cadena de caracteres menos el último, que es el salto de línea, y convertir de string al tipo de datos que sea, en este caso a entero. Cuidado, si hay más de un valor, hay que leerlos en el mismo orden que los guarda la función salvar. Finalmente se cierra el fichero. Guardamos el fichero Blender como Python04.blend, y continuamos en la siguiente parte viendo cómo se utilizan estas funciones. Gracias.